Como precaución frente a un recrudecimiento de las lluvias en la región, la CBC hizo un llamado a los mandatarios locales para que alicen los recursos necesarios para atender posibles emergencias. Ante el incremento de un 50, más de un 70% de la posibilidad de un fenómeno de la niña en el último trimestre del año, el director de la CBC hizo un llamado a los alcaldes para que prevengan riesgos. Para que le hagan una revisión a los sistemas de protección contra inundaciones, estoy hablando de diques marginales al río Cauca y a ríos tributarios, estamos también haciendo referencia a que se hagan limpieza de los canales de drenaje para que cuando se presenten las lluvias concentradas tengamos una situación hidráulica aceptable. Mayo también será un mes de lluvias, entre tanto se está guardando agua en Salvagina para los meses de junio y julio que son secos. Ya el fenómeno del niño se está terminando a mediados del mes de mayo, según los pronósticos ya desaparece el fenómeno del niño que nos ha impactado tanto, ya las temperaturas del agua superficial y subsuperficial del océano pacífico en el eje ecuatorial ha disminuido en su nivel de calentamiento y esperamos que los meses de junio y julio sean meses que son históricamente secos. La circular invita a las autoridades a reservar las partidas correspondientes para proveer los recursos económicos y de todo tipo para la atención oportuna y el control de emergencias.